Hace millones de años existía una raza de seres mecánicos inteligentes que llegan a la tierra en busca de las sagradas lágrimas del sol, el oro. Al encontrar una raza primitiva de seres humanos les enseñaron astronomía, medicina, agricultura, metalurgia y megaconstrucciones dejando los primeros antecedentes de la actual tecnología Pero al paso del tiempo se les acabó la energía quedando sus cuerpos metálicos inertes en diferentes grupos arqueológicos y que estos pueblos andinos edificaron sus construcciones alrededor de ellos y las ubicaciones exactas son transmitidas de generación en generación por una élite de sacerdotes andinos ¡Gracias! ¡Papá! ¡Bienvenido por una gran oportunidad de decir que las escuelas son las que nos vengan! ¡Wow! ¡Papá! ¡Goいた! ¡Papá! ¡Bienvenido por una ciudad! ¡Gracias! ¡Papá! ¡Bienvenido por la ciudad! ¡Gracias! 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 ¡Papá! ¡Papá! Que ya estábamos, que ya estábamos, hasta Optimus Prime, ya estábamos en la cama. Al pasar mucho tiempo, el conocimiento dejado en solo bulto. En la actualidad, ya había sido registrado en una tablet. Amigo, ¿qué estás haciendo? Ven, déjame explicarte algo. No sabes el grave error que estás cometiendo, amigo. Te voy a contar una gran historia, que no la olvidarás. Te voy a explicar, amigo, que el error que estabas cometiendo al utilizar esto en atentar los muros, quiero entregarte este conocimiento que existe en esta tablet, para que tú también puedas transmitirlo a las siguientes generaciones. La señal, la señal, la señal proviene de la Tierra. Llamándonos a Autobot. La señal, 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 la señal Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.